El Frente de Defensa de Concepción denuncia al gobernador regional por vulnerar el oficio número 351, derivado del Ministerio de Salud respecto a la inauguración del Hospital Neoplásica de Concepción. Este documento fue emitido el 23 de septiembre del 2018, dirigido al gobernador regional, Ángel Unchupaico. Así señaló Juan Mesa, quien es el presidente de esta organización civil. Señores, esto ha sido castigado, esto ha sido vulnerado, esto ha sido totalmente dejado de lado por la Dirección General de Salud y también por el gobierno regional de Pulido. ¿Qué significa que el señor Ángel Unchupaico maneja el criterio de que la región junina es autónoma, que para él no hay poder ejecutivo, para él no existe el Ministerio de Salud, para él solamente existe su ego, para él existe su propósito de ser un autoritario más. El día 23 de octubre se reunieron con el doctor Igor Ñachka Tapia, quien es encargado de la dirección de proyectos del Ministerio de Salud, quien aseguró, según Juan Mesa, que la inauguración del Hospital Neoplásica debe de inaugurarse con una lista de pacientes atendidos, por lo cual hasta el momento no se cumple. El día de ayer, partamos primeramente por el día de antes de ayer. Antes de ayer llegó el señor Igor Ñachka Tapia de la Dirección de Proyectos de Inversión del Ministerio de Salud. Él, bien claro y terminante, nos dijo que la inauguración del IREN se tiene que aparecer con pacientes en lista, pacientes atendidos, pero de ninguna manera se está cumpliendo con ello. Asimismo, manifestó que los recursos estaban ya brindados por el Ministerio de Salud, que ascendía a 40 millones. Asimismo, el Frente Provincial de Defensa de los Intereses de la provincia de Huancayo se unirá con el Frente de Defensa de Concepción para apoyar y unirse en esta lucha para que el Hospital de Neoplástica esté en buenas condiciones. Así lo manifestó Gloria Salinas Valdés, quien es la presidenta del Frente de Defensa de Huancayo. Nosotros vamos a fortalecer el Frente Provincial de Defensa de los Intereses de la provincia de Huancayo y a través de ellos vamos a apoyar las luchas del Frente de Defensa de la provincia Concepción que muy valientemente está defendiendo el derecho de los enfermos con cáncer. Segundo lugar de cáncer en Junín. Por su parte, el gobernador regional negó la posibilidad de inaugurar el Hospital de Neoplástica el 31 de octubre. Dijo además que la infraestructura del hospital ya se culminó y que ahora están en la etapa de instalación de los equipos. La infraestructura, arquitectura y acabados, la obra infraestructuralmente está terminada. Lo que en estos momentos están haciendo la instalación del equipamiento, o sea, el equipo total está en Concepción, están instalando, ahí falta un porcentaje de culminación. Significa que fines de noviembre, según la contrata tenemos, se terminó al 100%. Así mismo exhortó al Comité de Lucha que dejen trabajar a los técnicos que vienen de Lima y el acto inaugural sería aproximadamente dentro de dos años.